El equipo sabe que su posición a mitad de tabla no está como para relajarse, pero al menos se ve mucho mejor que varios otros en esta competencia. Veremos si empieza a mejorar. ¿Para quién será la corona en este partido? Tres cosas hay en la vida, decía la canción. Salud, dinero y amor. Si amor por el fútbol hay, considérense saludablemente millonarios. Hoy tenemos otra cita con la pelotita. Con Marito Quimpes, Fernando José Palomopacas les habla. Hoy tenemos un lindo amistoso para disfrutar. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Bueno, la verdad que este equipo, Fernando, tiene para crecer y mejorar. No los vamos a equivocar, pero también para venirse abajo. Ahora, si llega a conseguir un par de victorias, cosa que la gente agarre confianza, posiblemente se meta con los de arriba y no hay quien lo pare. Cuidadito. ¡Pone fin al peligro! ¡No tapó en el fondo! ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Yo no creo que se pare acá, Fernando, ni mucho menos, porque el nivel de juego es muy alto. Y partido tras partido quiere seguir marcando goles. Silva. 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 A continuación, el lateral. Mal pase que les está costando la posesión. Silva. 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 ¡Qué bien lo hace y trae peligro! El peligro hasta ahí llegó. Funciona la presión. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Acá se viene algo bueno. ¡Gol! Ha llegado el primer gol del partido. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Han cortado bien ese esférico. Ahí tratando de cuidar el balón. Gran manera de interceptar la ojo que llevamos, peligro. ¡Hasta ahí lo más llegó! La pelota tras el rebote lateral. Se viene el saque de manos. Recuperó muy bien la pelota y mira dónde. Es bueno el envío. Quita la pelota y se quedan ya con ella. Ahí mandaron bien una bomba. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Lejos se va la pelota. La buscaron y la consiguieron. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. ¡Qué buen bloqueo! Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Sigue sin parar. Gana Terreno. Era buen el ataque pero se esfuma. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Creo que viene. La pelota sigue con vida. Gran atajada. ¡Gol! El error, el atajada, el rebote. Y luego a cobrar nomás. Qué bien aprovechó el equipo rival de la pifia del arquero para marcar el gol. A pesar de que en primera instancia pudo haber hecho un poquito más el ataque. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Se les escapó la chimbomba. Levantan bien el balón. ¿Y qué pasó acá? Se le acalambraron los dedos al muchacho o qué? Silva. Transporta el balón. Guarda con ese. Qué buena. Bien. Despejado el peligro. Ahí está Luis Tinta. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. Vendrá otra oportunidad. No lo sabemos. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Atentos con esto que puede venir gol. Se les olvidó sostener la pelota. Bueno, esa va pasada. Gol. Goloso. Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro partido. Había que tenerse mucha confianza para pegarle de esa manera y al primer palo. Bueno, pero bueno, ahora vemos que eligió bien y está afectando gol. Y este es el final del primer tiempo. Gracias. 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 ¡Gracias! La pizarra y a ver con qué actitud salta en el campo. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Pelota que se va lejos y a la tribuna. La verdad que las estadísticas no nos engañaban, Fernando. El equipo no ha llegado demasiado al arco. Encima van perdiendo. Ahí recuperan la pelota en su área. Lucas. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Y mira vos, no más! Ahí cerca de haber recibido el gol. Vienen y lo empatan otra vez. La verdad que esto es lo que nos gusta. Cada jugada siempre es un peligro el gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Este es un partido para guardar en el recuerdo. Y un gol majestuoso. ¡Bala! Pelota en el área. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. ¡Se viene el disparo! Y el guardameta que se queda con ese disparo sin problemas. Esa es posición adelantada. Es bueno ese pase filtrado. ¡Uy! Lo ha pegado bien, pero no entró. Ahí lo tiene. El balón es suyo. La jugada continúa por ahí de ventaja. Le queda todavía media hora al compromiso. Y el arquero le niega el segundo. ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento. Y el público lo sabe. Hay recorte, Valeria. ¡Fue colocárselo va arriba! La idea era muy buena, pero le erró. Ahí se mire el ataque. Pinta bien esta. Presión alta que surta efecto. Levanta bien la bocha. Ahí aguanta el balón y sigue. Recibe la bocha. La puede definir. Se ha lucido con ese bloqueo. Fenomenal el pase. Le faltó muchísimo para hacer daño. Busca uno en quién apoyarse. Ojo con este que fuera. ¡Ahí lo pega! ¡Ahí vuelve la ventaja con este nuevo tonto! Vamos a ver de nuevo, por favor, ciudad director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Ahora te digo que fue un gol maravilloso. Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota. Le pegó muy bien. Y la pudo a guardar. Y así es como se pierde la posesión. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. La jueza es clarísimo fuera de juego. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Intercepta del balón. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Suena el silbato a Yorkside. Pierden la posesión. ¡Qué buena pelota! Se están prestando la pelota nada más. Atentos que hay chances de contraataque. Gran movimiento ahí para quitarla. Y aquí avanzan con ciertos peligros. Puede ser el del empate. Atentos que la jugada sigue tapadón del arquero. ¡Ojo con este! ¡Buen bloqueo defensivo! No hay mucho tiempo más para poder remontar. Quizá lo puedan hacer desde el córner. ¡Le pega fuerte! Bien, lo ha cortado, pero no se aleja el peligro. Ahí se terminó todo. Hay que bajar la persiana. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Gol! ¡Botaron cerca del final! La definición es maravillosa. Primera, nada fácil. La defensa apretaba un gol azul. Este es un partido para guardar en el recuerdo. Y un gol majestuoso. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Y la defensa neutraliza. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Matt Lantz que tiene espacio para atacar por la banda. Si lo clavan, lo ganan. ¡Fantástico! Se alejó el peligro. Quedó un susto nomás. Ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan. Supera la marca. Queda frente el arco. Estaba solo ante el arquero. ¿Qué pasó? Cuando más fácil la ves, es cuando más se complica. Se escucha el final del partido. Es empate. Hay tiempos extra. Lo sabemos. Sí, hay cansancio acumulado. Hay un agotamiento evidente. Pero ahora comienza el primer tiempo extra. Y el sueño está en conseguir el gol de oro. Ahí está. La pelota es suya. Levanta bien la bocha. Acierten señalando el fuera de juego. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Brillante cambio de juego. Ahí falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja. Como tiene que ser. Riquelme. Ahí parte la pelota al área. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar el gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar. Esa pelota dijo que no. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Una decisión es correcta. Pitar la falta. La otra la tiene que pensar. Saca tarjeta o no. Clara, intercepción. Piscó el balón. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gracias!